Hola a todos, bienvenidos, yo soy Anchein, bienvenidos a este tercer vídeo, esta tercera guía de Zelda Echoes o Wisdom. Muy bien, habíamos quedado en esta parte donde Tri había abierto esta especie de portal y teníamos que cruzar. Así que entremos con el botón A y llegamos a esta parte, el vacío del bosque de Sudelia. Así que como ven tenemos que cruzar como por todas estas islas flotantes. Y vamos a usar los quichis para derrotar a estas cositas que vuelan ya. También podemos arrojarle piedras, aquí con mucho cuidado salten y entramos en esa cueva. Y aquí tenemos unos nuevos quichis. Vamos a saltar ahí entre medio y vamos a arrojar los quichis. Vamos a activar esta puerta poniéndonos aquí. Se va a quedar activada, no se preocupen. Vamos a entrar por aquí. Muy bien. Aquí derrotamos a los enemigos, ya sea arrojando cosas, con los quichis, con el rebotadillo. Y ahora salimos a esta parte, saltamos aquí. Y cuidado con el que flota. Cuidadito con ese. Le vamos a lanzar erizos. Y acá va a aparecer un nuevo enemigo. Muy bien. Seguimos yendo hacia la izquierda, saltando entre los árboles. Entramos a esta especie de castillo. Y como ven, allí ya tenemos un pilar de teletransporte. En las ruinas de Sudélia. Excelente. Y vamos a adentrarnos acá. Y acá nos van a enseñar un nuevo poder de el cetro de Tri. Que se parece a la ultramano de Zelda Tears of the Kingdom. Lo que vamos a hacer con X, tomar esto. Y puedes usar ZL para fijar el blanco. Muy bien. Como ven, quitamos la roca y entramos por este pasadizo. Lo mismo acá, ponemos la roca aquí entre medio. Y vamos primero acá abajo, donde vamos a encontrar esta araña. Que la vamos a derrotar con una roca. Y con el rebotadillo. La araña va a ser muy útil. Pero es bien difícil de derrotar. Por fin hemos derrotado a la araña. Excelente. La vamos a memorizar con ZR. Y la vamos a replicar con Y. Y allí tenemos la araña. Y vamos a conseguir el mapa. El mapa de todo este lugar. Como ven, va a ser bastante útil. Muy bien. Ahora salimos de aquí. Y ahora vamos a cruzar por aquí. Así que tenemos este tesoro oculto. Y vamos a usar el poder de vincular Cetri para sacarlo. Excelente. Cinco barras de mantequilla. Súper. Ahora vamos a volver acá. Y subir por las escaleras. Vamos a salir a esta parte. Vamos a usar la araña para trepar. Llegamos a esta parte. El ascensor. Muy bien. Nuevos enemigos. Y ahora hemos memorizado a el ferro. Vamos a saltar aquí con nuestra cama elástica. Vamos a saltar aquí con nuestra cama elástica. Y prendemos todas las llamas. Y prendemos todas las llamas que encontremos. Excelente. Tocamos el pilar de teletransporte. Y ahora tenemos que abrir esta parte de acá. Así que vamos a tener que activar ese escudo. Así que vamos a usar el poder de vincularse en esto. Muy bien. Derrotamos a los Kisi. Y derrotamos a los guardias o los ferros. Ponemos camas para cruzar. Por el tesoro que está acá. Y encontramos una rupia. Una rupia púrpura. Que nos va a hacer 50 rupias. Excelente. Vamos a seguir derecho. Por las escaleras. Estamos llegando a la parte superior. Donde vamos a encontrar a este link. Pero no es link normal. Es link poseído por el aura maligna. Así que vamos a tener que luchar contra él. Yo le voy a arrojar jarrones. Vamos a descalabrar un poco a link. Y ahora es hora de atacar con nuestros chiquillos que hemos memorizado. Recuerden que los pueden cambiar con el joy con izquierdo. Con el botón del joy con izquierdo. Ahí pueden seleccionar cualquiera de las cosas y enemigos que hemos memorizado. Para derrotar a link. Excelente. Como ven allí lo hemos derrotado. Link ha quedado derrotado. Y ha dejado su espada. Muy bien. La espada misteriosa. Y la espada misteriosa nos va a dar este poder. Entonces ahora que tenemos la espada vamos a poder utilizarla con el botón I. Entonces usamos el botón superior del joy con izquierdo para ablandir la espada. Y activar el modo espada china. Y luego pulsamos I para atacar. Hemos conseguido el energium. Para salir del modo espada china vamos a usar el botón superior del joy con izquierdo. Y hemos encontrado esta horquilla de corazón. Es un atuendo que luego nos va a servir. Vamos a tomar esta roca. Lo que tenemos que hacer es abrir este paso de aquí. Excelente. Muy bien amigos. Como ven estamos en esta parte. Y hasta aquí vamos a dejar el tercer video. Si les ha gustado. Si les ha servido este video. Por favor denle un fuerte like. Compártanlo. Suscríbanse al canal. Yo soy Anshane. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.